¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar? Si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar, si yo no tengo lugar en la tierra Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento